Hola, buenas tardes, queridos amigos. Gracias a estos nuevos espacios abiertos, hoy podemos compartir recursos para aprender mejor y gracias a nuevos modelos de enseñanza. No obstante, la experiencia para mí no es tan nueva, puesto que hace más de 20 años experimenté y realicé y dirigí la primera experiencia de enseñanza por satélite que comportaba ya un vídeo y una tableta interactiva. Así es, pues, con gran placer que hoy vuelvo a experimentar una nueva experiencia con un nuevo sistema de enseñanza a distancia. Esta experiencia tuvo lugar merced a un proyecto europeo de la Escuela Superior de Telecomunicaciones de Madrid. Pasemos, pues, al tema que nos interesa hoy en día. Hoy vamos a conversar conjuntamente sobre los nuevos modelos de aprendizaje. En efecto, la revolución de las nuevas herramientas de la formación, la explosión de las tecnologías, de la movilidad y el trabajo colaborativo, revolucionan y enriquecen las estrategias de la enseñanza de las instituciones de formación. Estas nuevas herramientas ofrecen nuevas potencialidades en términos de interactividad, de costes y de eficacia. Ahora que el aprendiz está en el centro del dispositivo de formación y la formación tiene un papel estratégico en la transformación digital de las organizaciones, es necesario, así pues, anticipar el impacto de este nuevo modo de aprender, comprender la problemática que ello comporta y encontrar las soluciones adecuadas. Asimismo, debemos establecer una verdadera sinergia entre las herramientas digitales, enseñanza en línea, simulación presencial u otras para conducir el cambio e involucrar también a los aprendices y tutores. Pero también es necesario desarrollar programas de formación digital y mixta orientada a los oficios futuros, proponer y desplegar contenidos estratégicos orientados a los oficios, igualmente, para responder a las necesidades operacionales del mañana, elegir e implementar su propia plataforma LMS, desarrollar un portal comunitario y perenizar comunidades de aprendices interculturales para reforzar el intercambio de experiencias, poner en marcha las certificaciones, implementar herramientas tales como los MOOC, los juegos serios o los contenidos tres dimensiones que constituyen actualmente una revolución o más bien una evolución. Veremos luego con ustedes. Es decir, nueva organización, nuevas herramientas, nuevos métodos. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que el saber sale de las aulas, integra la creatividad, desarrolla la innovación, intercambia conocimientos y crea empleos en los nuevos espacios de innovación que aparecen hoy en día. ¿Qué son esos nuevos espacios de innovación? Son ecosistemas llevados a cabo por el usario, integrando la investigación en el marco de una alianza público-privada. Se trata de un entorno abierto que estimula la co-creación de tecnologías, de productos, de servicios, de innovaciones sociales y permite nuevas prácticas. ¿Cuáles son las condiciones que les ha conducido a llegar a ser un gran apoyo a la formación e investigación, así como al desarrollo económico en los territorios donde se encuentran? En primer lugar, una otra actividad basada en la polarización de competencias, vector de una verdadera conectividad con el mundo. Una puesta en red, uniendo al ciudadano con la investigación y la formación y generadora de enlaces e intercambios. Un territorio donde los actores de la economía, la formación y la investigación encuentran regularmente a la sociedad civil, encarnando así un vivir juntos. Crean así un valor añadido desplegando una economía del conocimiento que conlleva la creación de nuevas formas de actividades y de comunidades reunidas en us de saberes y polarización de competencias, merced a la antigua y a la nueva identidad del territorio donde se instalan esos nuevos espacios de innovación. Estos espacios son indispensables para reunir las esperanzas y las respuestas de todos los actores de mi territorio y los desafíos de las nuevas tecnologías para el aprendizaje. Living Labs, Boutique de Ciencias, Media Labs, EFAB Labs, Laboratorios y Labs de toda naturaleza acompañan así el desarrollo de la mayoría de proyectos hoy en día. Todos ellos hacen que el territorio donde se encuentran se designa actualmente como un territorio que aprende. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es esto? En realidad, el territorio que aprende permite el aprendizaje en tiempo real, sabe utilizar y desarrollar las herramientas pertinentes para tener acceso a las informaciones disponibles en el territorio, aprende colectivamente y sobre el intercambio continuo de informaciones, atiende particularmente a los trabajadores de saber y a la mano de obra creativa, se abre a todas las formas de interdisciplinariedad donde un sector no sea más importante que otro, pues lo esencial será el lazo que se unirá entre ellos. El territorio que aprende es un territorio proveedor de empleos, lo dice bien el esquema que les acabo de presentar. En la sociedad del saber ninguna institución tiene el monopolio del conocimiento, los establecimientos de enseñanza y de información establecen nuevas asociaciones con otras instituciones cognitivas. Las estrategias de los territorios que aprendes son vectores de creación de empleo. Este territorio es asimismo un territorio aumentado, basado sobre la mutación de paradigmas espaciales y temporales de los habitantes, aumentado por todos los contenidos disponibles a la escala del territorio, Internet de los objetos, realidad aumentada, etc. El territorio se convierte de ese modo en actor de una diplomacia de saberes gracias a las capacidades y competencias de sus habitantes. Observarán aquí algunos ejemplos, Mataró, Madrid, París, Medellín. Y para terminar, les voy a presentar la red internacional de nuevos espacios de innovación donde universidades, alcaldías, empresas, laboratorios vivos y de uso, tecnoparques, fundaciones y asociaciones trabajan juntos. La red entre Europa, América, África y el Caribe, que beneficia de una herencia de una nación conjunta de varias décadas, genera la eclosión de nuevos ecosistemas inéditos y modelos de puesta en relación de entidades que multiplican expediciones de conocimiento e intercambios en innovación basados en las demandas sociales y de servicios en varios continentes. Esta crea consorcios y diseños de acciones específicas. En su última realización, Bainela. Bainela ha reunido un consorcio de 25 socios y de 18 países. Ahí tienen ustedes indicados los países y, igualmente, los socios del consorcio. Ahora, les dejamos un momento con el gráfico para pasar a las preguntas de los estudiantes de la universidad. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.